¡Hola, hola gente! Espero que estén súper bien. Para los que son nuevos de aquí, mi nombre es Aria. Soy peruana y vivo en Los Ángeles y hago música. Después de reaccionar a la batalla de Red Bull World vs. Asesino, me han pedido que reaccione a los mejores minutos de Asesino y personalmente me gustó muchísimo. Como siempre les digo, este canal no se trata de estar viendo todo el rap. Este canal se trata de mí aprendiendo de cada persona, cada rapero, cada freestyler que estoy viendo y obviamente les digo lo que me parece. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like al video, comenta qué más quieres que reaccione, qué otros codores quieres que haga. Así que vayan y chequenlo. Dale click a la campanita para ver cada vez que subo videos. Generalmente subo cada dos días, más o menos, así que estén atentos. Los cinco saludos de hoy van para Rai, Javier, Jean-Louis, Oscar y Josué. Espero que estén súper bien y muchísimas gracias por todo su apoyo. Si quieren recibir un saludo en el próximo video, solo tienen que seguir mi Instagram, lo pondré aquí y saldrá en la descripción. Los primeros cinco que me sigan después de subir este video, van a recibir saludos en el próximo video. Personalmente, ese cinco me gustó mucho, así que ahora vamos a ver los mejores minutos. No, 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 no te pases, será raya, caraya, que cuando Mau llega soltando el estilo sabes que siempre extrañan que los cortes desperfectos ensayan son tan improvisados como tu rima del calendario maya por favor. Por favor. Sí. Por favor. ¡Para vos! ¡Pues bueno! Yo traje la gasolina y Sonic Solo le prende el fuego ¡Oh! ¡Dices que ganó con los huevos! Si tú para mí eres de los huevos Y nosotros tres no te metemos al juego Seguirías en Acuña fornicando con forregos ¡Entendiste! ¡Esta es mi creación! ¡Es la más grande, más grande aspiración! ¡Y entendiste! ¡Te parto el coxis! ¡Pobrecito! Es que mira la cara Mira esa cara ¡Muy buena! ¡Muy muy muy buena! Me gustan mucho también las pausas que hizo al final con el DJ Como que empezaron a hacer unas pausas bien chéveres Que de hecho le dio un muy buen flow Yo creo que lo hizo genial Todas las rimas estuvieron como que on point ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Hablas de mis ojos de verdad, neta? Ya me lo habrán dicho por todo el planeta Pero es un ojo de shimigami así que quédate quieta Porque contra mí no sirve tu libreta ¿Entiendes eso? El flow, el flow, el flow, es bro ¿Cómo te pongo a bailar? Tecno, K-O, rey, yo, K-6-6 No, A-T-T-S-O-S ¡Pine, por favor! ¡Oh! Ahora remame rápidamente, se va para tu montito y vete Este siempre piensa que la culpa tiene Le he echado la culpa en todo momento Así que, Sónico, hazme unos cortes desperfectos Que se pañan como saliendo de tiempo Que no me dejen rapear todo contento Pero luego vuelves bien y arriba me le meto Así se hace, ves, te enseño con el ejemplo ¡Oh! Así se meten los kits No puedes hacer nada porque soy el fucking king Así que ya se va el rapper ¡Pobre! La única forma de que tenga rapes en su nombre ¡Tiempo! 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 Siempre pasa esto, chicos Pónganme en los comentarios o algo Que es lo que descargo Para no tener los comerciales Que me están llegando ¡Tiempo! Bueno, voy hablando de esto Y también de aquello Las de los tatuajes Y de que las escribo Como Dios de ello No ves, tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras No te das garras Te vas así Sigan como Violeta mala Te meto jarras Te marrastras Te vas y te vas Saliendo como el puto padre Que arrastras ¡Oh! 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 Chicos, no sé por qué En esta parte como que me quedé como What? Porque se la escucha distinta la voz Por alguna razón Me gusta No significa que no me guste Pero de hecho se la escucha distinta Las otras partes Bote la chamarra Soy como La raja Cuando te raja En la caja Soy la cuja En la caja Maltratando a clase Baja en la base Yo soy un maja Mira como ya te baja La baraja Soy el maja En la caja Se sigo desde el compas En que te descansa en paz Desde los reyes La paz ¡Oh! Mira como trae En la clase Yo soy el que es súper sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sónico Disparos en la bolsa ¡Ey! ¡Tiempo! ¡Bien! Por fin estás en mis zapatos ¿Entendiste? ¡Oh! ¡Oh! Resiste por eso Es que llega asesino Y lo mata Siempre se percata De que los dejo Siempre como si fueran Las rimas ratas ¡Sí! Hoy me agarraste enojado Voy a hacer sagrar Al estigma De llueve Sobremojado ¿Entendiste? Oh no Tú quieres tus chistecitos Por eso es que yo Vengo a hacértelo Bien despacito Yo cuando hago rimas Al momento Los hago ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo Porque él no dice ruido Él dice tiempo Así que no nos mientas Con ese experimento Si quieres yo te enseño Te doy un par de clases De cómo es que se hace Matar en el momento Un monumento Un desenlace Rayo láser En tu cuerpo Aparrao Esa rima estuvo genial Me quedé como ¡Wow! Además de eso Su doble tempo Es súper limpio Me gusta la cantidad De palabras que tiene Como dije en el otro video Se siente que su vocabulario Es bastante amplio Y de hecho Eso ayuda muchísimo Su doble tempo Y se va y se muere el puto ¡Sí! ¡Pam! ¡Pam! Mira cómo lo disfruto Hoy parece que a los líderes ejecuto ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto ¡Aaah! Queda uno En tres Dos Uno Queda uno Cerco Estás enfermo ¿Qué te pasa? Solo quieres complacer El morbo de las masas ¡Sí! El rey del mundo Está en la casa ¿Oíste el rey del mundo? Eso te incluye tu plaza ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 Voy a sufrir de migraña Por su rima Del niño Torres Espero que el cariño Corre Llego para hacer la hazaña Yo te meto la cizaña Y si ves que llegó Esta España Este niño ¡Corre! ¡Ruido! ¡Ruido! Mira Marco Más o menos No te gusto Ahí te va a otro mejor Decías que Neymar Te comparabas Con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¡Ruido! ¡Ruido! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira Decir lo que prefieres ¡No! ¡Miren! Neymar me acompaña ¿Sabe por qué? Porque está huyendo ¡Ruido de España! ¡Cuántas más! ¡Cuántas más! ¡No mira! ¿Qué te pasa? Estoy hablando del juego Pues bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo en fuego ¡Ruido! ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Y todas se acoplan! ¡Y hermano cuando gustes! Te puedo dar un curso En la página de Urban Roosters ¡Ruido de la suplicita! Porque ya lo debilito Ya se ya murió ¡Más o algo como Meteorito! ¡Aquí no hay cerito! ¡Aquí no hay ninguna sorpresa! ¡Hoy te pasa el favorito! ¡Yeah! ¡Vámonos en 3, 2, 1! ¡Claro que en el recenio En el buen material musical De hecho él hizo Un éxito mundial De seguro que se pueden acordar Salía con un moñito Y unos lentes Y cantaba ¡Gamback Style! ¡Ahora ya! ¿Cómo va esto puto? ¡Ahorita viene con un estilo Y sabes que qué puto! Ah, de nuevo Anuncio La vida está llena de decepciones Te dije Naruto Y dice conocido mundialmente No sé que te arrepientes No sé que se siente irinos Se peleó con el primer asesino Pero yo soy como Felipe Canero Cuando rimo Porque hoy vine para empinar al chino Así que saben cómo lo hacen Ya viste Cómo viene con el flow Y ya perdiste Tú eres el mejor Qué bueno estuviste Dice el estigma No me abres Te la creíste No me abres 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 Mira cómo mi rima Es la que te aplasta Cuando llegan Siempre reparte la subasta Soy el que reparte la canasta Díganme para qué sigo Si con esta mierda basta Yo te ataco Como ya está Me queda una más Cómo les gusta verlos sufrir Cómo se gusta verlos sufrir Sobre todo cuando en esta Lo pusieron contra mí Rúin, ruin, 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 ruin Asesino, asesino Asesino, asesino, asesino A la puerta Hay un libertrano destrozo Viene aquí a dárselas de peligroso Que es el nuevo guasón Y lo dice orgulloso Porque solo le gustan Los pendejos pretenciosos Yo lo destrozo como karateka Llegué cayendo como el planeta Tú dices que eres Sanchón y Beltrán Neta Pues vas a acabar Como el sacudas de la bicicleta Reta, te parto la teta Y quiero que lo notes Hoy vengo a hacer toquete alborotes Que flotes Te quito ya todo el gañote Le dicen la Riviera Maya Por eso de los cenotes Te lo pongo por acá Y quién te grita Mira, tengo rimas favoritas De las que ya no te resucitan Hoy te invito la cena Yo te voy a ir suicidio yoru Noooo Tira la noche Porque asesino Nunca les pedís Escrizas Así que Mejor paredes Escreas Y yo les traje A comprar Una trazo Noooo una otra Una tras otra Y toda se acoplan Mira Ya te partí tu madre Pero bueno Perdiste contra Mauricio Hernández ¡Eres madre! ¡Eres madre! Chicas, como dije Me encanta Asesino Muy bueno Muy buen freestyler Además No solamente es muy bueno Con el doble tempo Sino realmente tiene un flow Que te deja como que Como que no te deja despegarte De lo que está diciendo Y eso me parece genial De hecho Cuando uno es freestyler No solamente tienes que ser bueno Con las rimas Y obviamente teniendo sentido Sino tienes que tener eso Que hace que la gente Se quede pegada a ti Y creo que eso es lo que tiene Asesino De hecho Bueno chicas Eso ha sido todo por el video de hoy Díganme a quien más quiere que reaccione Déjalo en los comentarios Y no olvides suscribirte Darle like al video Y dime Que te pareció Y a quien más quieres que reaccione Queremos que su familia Siga creciendo como ya Y les agradezco por todo el apoyo Un besote